El Tribunal Superior de Córdoba condenó a nueve años de prisión a los ex jueces de Cereté Iván Elías Bader Pico y Francisco Daza Ramírez por incurrir en actos ilícitos para beneficiar a un grupo de trabajadores de la liquidada Telecom. La investigación de la Fiscalía evidenció que un abogado en representación de ocho empleados de Telecom presentó en 2009 una acción de tutela para que la empresa de telecomunicaciones les reconociera a sus clientes mesadas pensionales y varias sumas por supuesto salarios no pagados. En un principio el juzgado promiscuo de Cereté a cargo de Bader Pico accedió a las pretensiones y ordenó a Telecom el desembolso inmediato de las mesadas correspondientes a tres años. La decisión fue apelada, sin embargo llegó al juez penal de conocimiento al señor Daza Ramírez quien ratificó el fallo y obligó a la entidad a pagar 1.460 millones de pesos a los accionantes. Adicionalmente dispuso el embargo de las cuentas de Telecom para garantizar la entrega efectiva de los dineros. Finalmente en el año 2010 la Corte Suprema de Justicia revocó la tutela y solicitó que fuera investigada la forma en la que procedieron los dos servidores judiciales. La sentencia en contra de los jueces de Cereté impuso una multa de 428 millones de pesos y fueron inhabilitados por 108 meses para el ejercicio de funciones públicas. De igual forma se les declaró responsables de los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros en este entramado de corrupción que se denominó el cartel de las Tucson. Gracias por ver el video.